vamos a saludar a este amigo campero ojojojo en el cuidado me va a arrancar el árbol amigo no hagas tanta fuerza ya sea torrente de tomar la leche ya y porque se está por entrar el sol y el amigo el amigo toma toma la mema paisano campero el paisano va a ser bocos de grande y que va a ser con ser grande te va a afeitar dijo o que hace aturranta no tenemos años que la injusticia hoy andamos con el amigo calent está entrando al sol los pagos entre ríos el pan oscar está por allá por así hasta el hombre pero no lo voy a ir a ver hoy lo veo de lejos nomás no está entretenido ya no quiero molestar así que bueno viste son parecidos a la perra o la perra o el perro vaca el de la cabra ya el de vilma y te ponemos el traje de amigos parecido o amigo torrente sobra y acá bueno amigos ya te vamos a la mema después sí algunos dicen que porque no lo tenemos atado y mira que lo vas a tener quieto quién sabe a dónde se te vas y luego soltas al y tener que andar corriendo por todo el campo no el amigo tiene que estar aquí nomás a controlar todo el panorama acá la casa tiene que cuidar con temas grandes y ya la vamos a soltar con las otras pero ahora no ahora no amigo así que bueno